Música Música Con ustedes, Fray José, María Guerrero, en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal, Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina. Hermanos y hermanas, hoy el Evangelio del Día, capítulo 6 de Juan, nos da los dos versículos más profundos, hermanos y hermanas, sobre el efecto de la Eucaristía en el alma, en la vida del creyente. Eso es algo misterioso, grande. Por eso, hermanos y hermanas, vamos a comenzar de una vez ese comentario. Juan 6, 52 al 59. Juan 6, 52 al 59. Versículos 56 y 57 dicen, el 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Hermanos y hermanas, esto es para meditarlo, irse a un lugar solitario, a una capilla, una iglesia, un convento, un monasterio, y quedarse meditando este texto. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo me hago uno con Jesús. Jesús habita en mí y yo habito en él por el misterio de la Eucaristía. Yo permanezco en Jesús y Jesús permanece en mí. Guau, qué amistad, qué interioridad esa. Dios en mí y yo en él. Y podemos, hermanos y hermanas, aprovechar este texto para orarlo después de recibir a Jesús en la Santa Comunión. Y, por ejemplo, citar el versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y comenzar más o menos así la oración. Oh, amantísimo Jesús, tú en mí y yo en ti. Dame tu paciencia. Oh, amantísimo Jesús, tú en mí y yo en ti. Dame tu silencio. Oh, amantísimo Jesús, tú en mí y yo en ti. Dame tu amor. Y así continuar. Dame tu pureza. Dame tu conciencia filial. Dame tu misericordia. Dame tu compasión. Dame tu ternura. Y terminar con un sabor teresiano. Oh, amantísimo Jesús, Dios de mi corazón, tú en mí y yo en ti. Transforma me en ti. Transforma me en ti. Después de la Santa Comunión, Jesús está en mi corazón. Y yo estoy en su corazón. Palabra de Dios. Es un texto sagrado. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Y yo en él. La inhabitación. La inhabitación. Y Jesús me comunica su naturaleza divina. Guau. Y él veinticincuenta y siete, hermanos, hermanas, dice. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. El que me coma vive de Jesús. Y yo siempre hago alusión, hermanos, hermanas, a la nota exegética, al comentario, la nota explicativa de la Biblia de Jerusalén, a este versículo cincuenta y siete, que no me canso de repetir y de leer y meditar y recomendar. ¿Qué dice la Biblia de Jerusalén? La Eucaristía comunica a los fieles la vida que el Hijo recibe del Padre. Hermanos, hermanas, la Santa Misa, la Eucaristía, nos comunica la vida divina, nos comunica la naturaleza divina, nos comunica el amor, la paz, la santidad, el poder del tres veces santo. El poder del yo soy el que soy. Esta es una razón, hermanos, hermanas, que nos mueve por un acto de caridad, atención, hermanos, hermanas, un acto de caridad que nos mueve a esta campaña de evangelización agresiva, sumamente agresiva en el amor, para atraer a nuestros hermanos evangélicos a la iglesia católica. Porque los evangélicos dicen que esto es un símbolo, o bien aquellos que dicen que está presente realmente en la Eucaristía, no está presente porque el ministro no es un ministro ordenado. Un pastor, escúchenlo bien, hermanos, hermanas, un pastor evangélico no tiene el poder de la transustanciación, de hacer que ese pan se transforme en el cuerpo de Cristo y de hacer que ese vino se transforme en la sangre de Cristo. No hay transustanciación, no hay cambio de sustancia, porque es un ministro que no ha sido ordenado por un obispo. Entonces, el pastor no tiene el poder de transformar, de hacer que el milagro de la Eucaristía se realice. Entonces, por ese acto de caridad hay que atraer a los hermanos evangélicos, a la iglesia católica, porque este texto no se cumple en ellos. Este texto no se cumple en los evangélicos. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, yo en él. Esto se cumple solamente en la iglesia católica y en la iglesia ortodosa. Tiene que haber un ministro ordenado por un obispo, ortodoso o católico, para que el milagro eucarístico se opere. Entonces, los pastores no tienen. En una ocasión me decía una muchacha que ha pasado a la iglesia evangélica, que sí, que ellos creen que Jesús está ahí, pero Jesús no está ahí. Porque quien ha hecho esa consagración no es un ministro ordenado por un obispo. Entonces, hermanos y hermanas, trabajemos por un acto de caridad, repito, para que nuestros hermanos evangélicos vengan a la iglesia católica y este texto se cumple en ellos. La misma vida que Jesús recibe del Padre, nos la comunica a nosotros a través de la Santa Eucaristía, la vida divina. Hermanos y hermanas, yo les invito a reflexionar sobre esto, porque es lo más bello, es lo más precioso que le pueda pasar a un ser humano. vivir la vida de Dios en Él, vivir la vida eterna, que nosotros tenemos una vida, pero una vida natural. Una vida donde hay pecado, una vida que es efímera, que perece, pero la vida de Dios no perece. La vida de Dios es amor, la vida de Dios es paz, la vida de Dios es alegría, la vida de Dios es belleza, la vida de Dios es poder, pero un poder que no hace daño. Un poder que no hace daño. La vida de Dios, compasión, tenura. La vida de Dios es la vida de Dios, que vida. Y la vida de Dios, vivida humanamente, hermanos y hermanas, es la vida de Jesús y María. María Santísima es la plenitud de la vida de Dios, vivida en un ser humano, mujer. Y la vida de Jesús es Dios, viviendo la vida en un ser humano, Jesús, que es Dios y es hombre al mismo tiempo. Entonces, hermanos y hermanas, esto es una belleza, esto es para meditar. Recomiendo un día entero de retiro, preferiblemente en un lugar donde esté el Santísimo presente, un monasterio, una capilla, una iglesia. Un monasterio, una capilla, una iglesia. Ir allí, recogerse y sumergirse en la profundidad de estos dos versículos, hermanos y hermanas. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, yo en él. Hay una verdad trinitaria, la pericoresis. Pericoresis. Por la unidad de sustancia, todo el Padre está en el Hijo y en el Espíritu. Por la unidad de sustancia, todo el Espíritu está en el Padre y en el Hijo. Y por la unidad de sustancia, todo el Hijo está en el Espíritu y en el Padre. Este movimiento de amor permanente, este movimiento se da en nosotros. Dios nos comunica esa vida, esa pericoresis, ese movimiento interno de amor. Entonces, esto es una belleza, hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo nos haga vivir y comprender la Eucaristía. La Eucaristía se nos comunica, hermanos y hermanas, la vida de Dios. La vida de Dios. Que pidamos esa gracia, la conciencia eucarística. Ese pan, ya no es un pan cualquiera, es el cuerpo de Cristo. Y ese vino no es un vino cualquiera. Ese vino se ha transformado en la sangre de Cristo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Silencio. Intimidad. Presencia. Adoración. 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 Amén. 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 a tus pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, que pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra el vino que tú sabes hace falta. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Señor, eres el Óptimo de la Mitim creating, como para que te encargas el juzgue del mundo del mundo y no hay ningún lugarBO. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en est home저ta. Amén. 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 Amén.